Dobla ligeramente la muñeca hacia atrás y aplica presión en el dorso de la mano en el lado del pulgar. Trate de no dejar caer su muñeca. Dobla la muñeca ligeramente hacia abajo y aplica presión en la palma de la mano en el lado del dedo meñique. Trata de no dejar que su muñeca se levante. Dobla la muñeca ligeramente hacia abajo y aplique presión en la palma de la mano en el lado del pulgar. Trate de no dejar que su muñeca se levante. Con la mano de costado, saca el pulgar como si estuviera sosteniendo una taza. Aplique presión en la base de su pulgar. Trate de no dejar que su pulgar se mueva hacia su mano.